Oye Pancho Tengo, tengo, tengo un solo corazón Y si me lo pides con qué me quedo yo Tengo mil caricias que si te puedo dar Y un montón de besos te los puedes quedar Si acaso te lo diera, tal vez lo haré sufrir Es noble y es sincero, él no sabe mentir Si al pobre le pasara una desilusión Como es terno y bonito, mejor lo que los dos Música Tengo, tengo, tengo un solo corazón Y si me lo pides con qué me quedo yo Tengo mil caricias que si te puedo dar Y un montón de besos te los puedes quedar Música Si acaso te lo diera, tal vez lo haré sufrir Es noble y es sincero, él no sabe mentir Si al pobre le pasara una desilusión Como es terno y bonito, mejor lo que los dos Música 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 ¡Gracias!